Desde la coordinadora universitaria integrada por los cuatro claustros que conforman la universidad nos sorprendieron los dichos de la gobernadora de Buenos Aires la cual ponía un poco en tela de juicio el acceso de los sectores más vulnerables a la educación pública en cuanto se demuestra que en las estadísticas no es así sino que se viene dando un acceso de las clases de menores recursos a la educación superior pública es por eso que se motivó tanto de la coordinadora como también de otros espacios elevar un rechazo a los dichos de la gobernadora tanto desde el CIN, tanto desde federaciones a nivel nacional de los gremios docentes y no docentes como así también de muchísimas organizaciones estudiantiles. Por ahí es cuestión de enfoque pero en vez de verse como un desperdicio que los pobres lleguen a las universidades y no abrir universidades habría que ver si se radica la pobreza en lugar de eso. Efectivamente eso, digo, tiene en cierto sentido una verdad en lo que dice el problema es donde pone el foco que el problema es el por qué abrimos tantas universidades nosotros lo que le planteamos, bueno, si hay un problema de que las clases más vulnerables no están llegando al acceso a la educación pública, ¿qué políticas como Estado generamos para que eso no sea así sino que se revierta? Es por eso que también un poco los documentos que hemos elevado y los que se han tratado desde muchísimos organismos es ver que primero eso no es así, segundo, el acompañamiento que tiene el Estado para que esas clases más vulnerables lleguen a la educación pública como han sido no solamente la creación de universidades sino también el apoyo con incentivos de beca y otros incentivos que se vienen dando desde el Estado para con la educación superior.